El cineasta iraní Mohamad Jassoulouf ha abandonado su país después de ser condenado a cinco años de prisión. Jassoulouf, cuya última película será exhibida al Festival de Carnes, que comienza esta semana, anunció su partido en Instagram, agradeciendo a quienes le ayudaron a cruzar la frontera hacia la seguridad. Su abogado confirmó que participaron en el festival. Fue condenado por colisión contra la seguridad nacional tras haber detenido en 2022. Por supuestamente instigar protestas después de una tragedia, liberado provisionalmente en 2023, ahora puede dejar el país. Este director peñado en Carnes y Berlín es reconocido por sus obras que cuestionan la autoridad y exploran la libertad individual. Su salida de Irán marca un momento importante en su carrera y en el ámbito del cine internacional. Gracias. 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 Gracias.